Esto que ustedes están viendo es el anuncio que yo compartí con todos ustedes por WhatsApp. ¿Cómo está esto? En esta parte de aquí arriba está colocado el anuncio de lo que yo les quiero compartir. En esta parte de aquí arriba ustedes lo pueden ver. Aquí está el anuncio de lo que yo les quiero compartir a ustedes. Lo que ustedes van a hacer ahí, ustedes tienen que siempre que tener un gancho donde diga a la gente qué es lo que van a seguir leyendo. Lo siguiente que es muy importante en este negocio es que ustedes puedan usar una imagen. Aquí miren, yo estoy colocando una imagen. Y lo tercero es que ustedes tienen que hacer un llamado a la acción. Y aquí es donde voy a ser muy especialista. Voy a hacer, vamos a colocar siempre qué es lo que y dónde va a pasar las cosas, que las instrucciones estén claras. Y después vamos a hacer algo que se llama llamada a la acción. Todos nuestros mensajes deben de llevar una serie de condiciones especiales para que nosotros podamos hacer que la gente llegue con nosotros. En este caso yo, ¿qué es lo que hice? Yo vine, coloqué aquí el espacio donde íbamos a estar nosotros en YouTube. Tiene una llamada a la acción, le dice a la gente qué hacer. Normalmente nosotros venimos y compartimos información en redes sociales y lo demás y solo ponemos un anuncio. Nosotros tenemos que hacer que la gente se vaya a un lugar. En este caso yo quería que ustedes fueran al link, al link que estaba para generar el evento. Y ahorita yo les voy a enseñar a ustedes a armar una campaña muy sencilla en WhatsApp para anunciar algo. Y voy a iniciar desde qué es la concepción de la idea hasta qué es la conclusión de la idea. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Voy a compartir con ustedes una herramienta muy sencilla porque ustedes ya la tienen en sus computadoras o en sus teléfonos. Yo no necesito mucho para hacer esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto se llama PageModo, PageModo se pone. PageModo.com es la plataforma que voy a utilizar para generar el anuncio. Y dije que iba a ser una cuestión amarilla. Miren, esto se ve como que me salió el anillo del dedo de promoción. Vamos a poner aquí. Y te invito a que veas nuestros nuevos colores de moda. Aquí importante, vamos a poner el nombre de nuestro salón o nuestro logotipo porque aquí donde dice logo, yo puedo colocar el logotipo de mi organización. Puedo cargar el logotipo. Aquí vamos, no tengo una que se le anote, pero vamos a poner este que dice Pinterest, solo a manera de ejemplo. Vamos a ver, ahí está, ¿ve? Les decía que es importante que yo coloque qué es lo que yo quiero que haga la gente. Se necesita cita por WhatsApp. 20% de descuento. Vamos a agarrar nuestro logo aquí, lo vamos a poner para acá. El logo que nosotros nos... Cargé muchas veces el logo, le hice como tres veces así. Ahora sí ya estamos. Entonces, vamos a generar una llamada de acción. Dije que íbamos a poner un video. Entonces, vamos a buscar aquí, como yo no conozco mucho del proceso de la pintura, en este caso de la campaña que agarramos. Yo voy a poner aquí, aquí tengo formas. Aquí tengo algo que se llama flechas. Voy a agarrar una flecha. Aquí agarro esta flecha. La coloco aquí. Miren. Miren qué bonito quedó. Yo le voy a agregar esto de WhatsApp que hice. ¿Por qué se lo voy a agregar? Y es importante siempre que arregle yo mi número. Porque muchas veces la gente, para aprovechar la publicidad, la oportunidad que se dio, la gente va a venir y va a compartir mi foto. Entonces, la gente se va a quedar con información mía, en este caso, con mi número de WhatsApp. Aquí está, miren, mi número de teléfono. Aquí hay algo interesante, dice, para disimular las ojeras. Como yo no conozco de esto, seguramente no voy a encontrar con facilidad un video de disimular las ojeras. Aquí hay algo, pudo haber sido sobre esto. Pero ustedes seguramente sí conocen. Y voy a montar en nuestro grupo, el grupo que tenemos. Voy a montar la campaña. Voy a colocar lo nuevo que acabo de hacer. Aquí está nuestro ejemplo. Lo voy a colocar. Ahí se va. Y era mi maquillaje amarillo. Vamos a hacerlo así. ¿Vieron qué sencillo? Yo soy sancionado. Yo soy sancionado. Meuttú. Yo soy sancionado. Yo soy sancionado. Pero yo estoy seguro de que necesidad.